Eres en mi vida como una ilusión que me llena de cariño y de pasión Cuando beso yo tu boca soy feliz voy al paraíso de ese cielo gris Si me dieras un poquito de tu amor te daría entero mi gran corazón Eres en mi vida como una ilusión que me llena de cariño y de pasión Y si tu me olvidas yo me moriré no puedo vivir un momento sin ti Pero si me quieres yo te adoraré te juro mi vida vivirás en mi Eres en mi vida como una ilusión que me llena de cariño y de pasión Cuando beso yo tu boca soy feliz voy al paraíso de ese cielo gris Si me dieras un poquito de tu amor te daría entero mi gran corazón Eres en mi vida como una ilusión que me llena de cariño y de pasión Y si tu me olvidas yo me moriré no puedo vivir un momento sin ti Pero si me quieres yo te adoraré te juro mi vida vivirás en mi Y si tu me olvidas yo me moriré no puedo vivir un momento sin ti Pero si me quieres yo te adoraré te juro mi vida vivirás en mi Y si tu me olvidas yo te adoraré te juro mi vida vivirás en mi